Gabriel Rivera Mazatlán, Sinaloa México Me gusta tu piel lisita Tan bonita que te miras muñequita Desde la primera cita me enamoré Pero más cuando tu boquita la besé La besé Como un cometa Por el cielo tú me llevas de la mano Ni la distancia podría lograr separarnos El universo no nos deja de proteger Proteger No hay nada más hermoso que tu compañía Nena Eres una fogata Enciendes mis poesías Nena Neón Todo es color Neón Mami tú eres mi leona Casas de mi corazón Divina, fina y muy sensual De amor llena lo espiritual Eso que tú me das a mí es agua clara para un jardín Virios crecen en tu interior Delicada como una flor Permanece siempre en mi ser Sin ti yo no sabría Me gusta tu piel lisita Tan bonita que te miras muñequita Desde la primera cita me enamoré Pero más cuando tu boquita la besé La besé Como un cometa Por el cielo tú me llevas de la mano Ni la distancia podría lograr separarnos El universo no nos deja de proteger Proteger No hay nada más hermoso que tu compañía Nena Eres una fogata Enciendes mis poesías Nena Neón Todo es color Neón Mami tú eres mi leona Casas de mi corazón One more time Guanta la mera Oye mami tú eres la mera mera Tu piel color canela A mí me pone relax Dulcecito Mi osito cariñosito Date una vueltecita Pa' mirar tus caderitas 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 Gracias por ver el video.